¿Qué es el sistema de votación electrónica? Y por 43 alcaldes de los 125 como comentamos. La idea es que con este equipo el próximo proceso electoral del año 2015 la totalidad de los jaliscienses o los habitantes del estado de Jalisco voten de manera electrónica. Algo que nos motiva para poder utilizar el sistema electrónico es la facilidad que se tiene para su uso. El hecho de que los funcionarios de mesa directiva de casilla ya no tienen que llenar a mano todas y cada una de las papeletas para poder recibir y anotar los resultados. Esta urna lo que hace es suma de manera automática, imprime las actas y transmite los resultados de manera inmediata una vez que se cierran las casillas. Los procesos electorales día a día son más competidos y por tanto se requiere inmediatez en los resultados. Al tener esta inmediatez le damos certeza no solamente a los partidos y a los candidatos sino también a los ciudadanos. En este es un hecho nosotros hicimos una encuesta el día de primero de julio y le preguntamos a los ciudadanos de nuestro estado que cuál de los dos sistemas les parecía sobre todo más sencillo y fácil de utilizar. El 95% en algunos casos y en otros casos hasta el 98% nos dijo que votar con la urna electrónica les resultó más sencillo del método tradicional. Y es por ello que nos anima y nos motiva para utilizar este sistema. Y se convencieron tanto los partidos y sus candidatos así como la ciudadanía. Y hoy día nos da mucho gusto que Italia tenga la posibilidad en una región de utilizar este sistema lo cual a nosotros brindamos todas las facilidades para poder promover la votación electrónica. Creemos de manera especial que el voto electrónico es un paso adelante para eficientar los procesos electorales, economizarlos y tener más certeza en cuanto a su utilización.